La reventa por el número 33, mi madre de Rancho Paz, la inadecencia de Rancho Paz, en salud de Rancho Paz, Ángel Matoso, propietario, manajero de Rancho Paz, su encastador, Ángel Matoso, su montador, por el número 33, mi madre de Rancho Paz. La reventa por el número 34, mi madre de Rancho Paz, la inadecencia de Rancho Paz, y el número 34, mi madre de Rancho Paz, la inadecencia de Rancho Paz, la inadecencia de Rancho Paz. Buenas tardes.